Susana Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Y me voy a Luciana pues mi amor me espera aquí Oh Susana no llores más por mí Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Y yo vio toda la noche aquel día que partí La mañana estaba triste ya no llores más por mí Oh Susana no llores más por mí Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Y soñé toda la noche otro día que partí No soñaba que Susana me quería solo a mí Oh Susana no llores más por mí Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Oh Susana no llores más por mí Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz Yo vengo de Alabama con mi bancho muy feliz